hola hermosas qué tal cómo están sean bienvenidas una vez más a otro vídeo hoy les quiero compartir algunas bonitas ideas de outfit utilizando blazers sin mangas o chalecos por favor quédate hasta el final los blazers sin manga chalecos están de moda actualmente podemos encontrarlos en una gran variedad de colores de las diseños de los cuales podrás elegir sus favoritos para combinar de muchas formas ya que son una prenda súper versátil y muy favorecedora puedes combinarlos de manera formal casual o elegante todo depende de la ocasión y de las prendas y accesorios con que lo combina puedes usarlos con vestidos con faldas con shorts pantalones enterizos de cualquier estilo ya sea casual o elegante tú decides cómo llevarlos según tu gusto y ocasión te dejo con estas bonitas ideas espero te gusten y te inspire te dejo con el ¡Gracias! 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 Gracias hermosas por haberse quedado hasta el final del video, eso es todo el día de hoy, las espero en el próximo. ¡Un abrazo!